Y en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Cereme de Desarrollo Social y el Gobernador Provincial anunciaron la implementación en la provincia de una mesa de trabajo para tratar temas que interesan a los extranjeros. Hasta el Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial de San Antonio llegó el Cereme de Desarrollo Social Abel Gallardo junto al dueño de casa Manuel Villaturo para generar conciencia sobre la importancia de respetar los derechos de las personas migrantes con quienes además aprovecharon de compartir y proyectar una mesa de trabajo para tratar los temas que más les interesan. Extranjeros que hace tres años se vieron organizando en la ciudad Puerto ya que crearon la Asociación de Inmigrantes Unidos de San Antonio la que cuenta con más de 60 integrantes y que lidera Gina Tandazo quien anagó este anuncio de la mesa de trabajo que será de gran ayuda para la comunidad extranjera residente en San Antonio. Son las ayudas que nosotros hemos estado pidiendo durante todo este tiempo y bienvenido sea que en este momento esté surgiendo la idea de parte de ellos. Nosotros siempre la hemos tenido y la hemos clamado, o sea, es bueno que ahora surja este interés de parte de ellos. Una organización que espera sea permanente entre la gobernación y esta agrupación para que puedan seguir de cerca las distintas problemáticas que puedan tener en el futuro. La idea es poder terminar con el delito del tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas para de esta manera dejar atrás hechos o como lo ocurrido el pasado 21 de mayo, con el cierre de dos locales nocturnos. Nosotros tenemos una tremenda tarea que vamos a desarrollar con el Ceremia aquí conformando como ya existe hoy día una mesa tanto en la provincia de Valparaíso como a nivel regional lo vamos a replicar acá en la provincia invitando a los inmigrantes y también de manera intersectorial con servicios como salud y educación que van a poder entregar a todas estas personas los antecedentes de cuáles son los beneficios que hoy día tiene el Estado a disposición de cada uno de ellos. Número de extranjeros que ha aumentado de manera considerable en el país. Por esto desean potenciar las virtudes de los extranjeros que, por ejemplo, cuentan con un mejor promedio de escolaridad que los chilenos. Quiero destacar que, por ejemplo, la escolaridad de las personas extranjeras en el ámbito universitario es mayor que la de los chilenos, es mayor el número de años de escolaridad de los extranjeros por lo tanto puede ser un aporte significativo para el desarrollo de la ciudad y de la comuna. Según datos entregados por la CACEN 2013, entre el año 2006 y 2013 hubo un significativo aumento de personas migrantes de 154.643 a 354.581 durante ese periodo, mientras que en la región de Valparaíso la presencia de extranjeros se traduce en un 1,4%, lo que supera al 0,8% del año 2006.